¿Es posible eso? Sí, es posible. No hay dudas. Lo que ocurre es que con las conductas cotidianas del aire libre, la transmisibilidad es más baja y como las personas se manejan en ambientes más abiertos, la diseminación, la velocidad de transmisión va a ser menor. Pero puede ocurrir. Hemos predecido algunas cosas y que después no han ocurrido porque el virus tiene una biología que va cambiando. Cada vez que más personas se infectan en el mundo, el virus tiene más velocidad de transmisión y posiblemente menor impacto en las complicaciones. Esto pasa con la mayoría de los virus. Por eso es que lo que pasa en Europa o en Estados Unidos con la segunda ola o en Estados Unidos con una tercera ola que sería por las diferentes cuestiones epidemiológicas de los Estados, se debe posiblemente a dos factores, a tres factores. Uno es que las personas han vuelto de las vacaciones, estuvieron en un periodo de aire libre, por así decirlo, han vuelto a las vacaciones. El segundo factor ha bajado la tasa de cumplimiento del aislamiento, del distanciamiento y de la utilización de tapabocas. Y la tercera es que ha cambiado, genéticamente ha mutado el virus con la probabilidad de mayor transmisibilidad y menor complicaciones. Esos son los tres factores que están pasando en Europa. Ahora, ¿cómo se contiene eso? Y sin ninguna duda se va a contener con que cuando vuelvan de vacaciones o cuando estemos durante el verano o al fin de verano, sigamos usando los tapabocas, sigamos teniendo la conciencia del distanciamiento, sigamos, o mejor dicho, sigámonos, incrementemos los test no solo para hacer diagnóstico en la Argentina, sino para detectar los asintomáticos y de esa manera poder controlar la transmisión. Y la cuarta es la herramienta de las vacunas, que esperemos que estén disponibles para los primeros meses del año próximo. Me da la impresión de que eso parece una cosa y es otra, ¿no? Con los tiempos, parece. Ahora... Bueno, claro, claro, usted sabe, pero en el mundo, pero en la Argentina específicamente, uno ve una realidad, pero esa realidad no se va cumpliendo, se va tratando, se va modificando. Esto es así, la verdad que es así. Por eso cuando escuchamos la gran noticia de que las vacunas daban una luz de esperanza con una alta eficacia, también decíamos, es imposible que el primero de diciembre empecemos una campaña de vacunación masiva. Es decir, porque no dan los tiempos, no dan los tiempos regulatorios, no dan los tiempos de producción, del transporte de esta vacuna. Los acuerdos son todos acuerdos de palabra, todavía no se han firmado porque no se ha reglamentado la ley de inmunidad por COVID-19 en la Argentina. Es decir, sabemos que esto es así. Ahora, si tenemos una probabilidad de que los próximos días o las próximas semanas los datos interinos de los estudios sean presentados y demuestren o sean publicados en revistas que son prestigiosas y que son robustos, posiblemente los procesos regulatorios empiecen a hacerse y se hagan rápido y las vacunas se aprueben, pasen por la Comisión Nacional de Inmunizaciones de Argentina, que debe ser absolutamente independiente y deben estar solamente las personas que están designadas para eso, no deben intervenir los investigadores de las vacunas para que no haya discusión de transparencia. Y después ahí sí se comenzará con la campaña de vacunación, que seguramente el Ministerio está diseñando, está implementando, está entrenando a la gente, porque esto no puede no hacerlo, esto lo tiene que estar haciendo ahora, no es que lo voy a hacer. Yo hoy ya debería tener la logística, los ingenieros, los epidemiólogos, etcétera, permítame decirlo así, el grupo específico de realización de la logística para que los próximos días presenten nuestro programa, nuestra estrategia de vacunación masiva tiene estos componentes y estos componentes son los que van a garantizar la vacunación masiva, pero eso en la Argentina no está ocurriendo. Ya te verán. Este virus no se debilita per se, ¿no? No es uno de los que ellos quisieron. Sí, sí, sí. Puede pasar, como el SARS, que se debilitó, pero este tiene, los cambios genéticos son menores y está tardando mucho, o sea, ¿pero puede pasar? Sí, puede pasar, pero la verdad que lo que piensa el mundo es que nos va a acompañar durante un largo tiempo, cosa que no se ha controlado otra vez de vacunas. Doctor, ¿qué tal Hernán Lechel? Los saludo, buen domingo. ¿Qué tal Hernán Lechel? Recién hablaba de las vacunas. Yo ayer leí algunos artículos. Para que haya, digamos, inmunidad colectiva respecto de la aplicación de la vacuna, ¿se necesita que haya un porcentaje significativo vacunado? ¿O esto no necesariamente es así? Yo me vacuno y listo y yo estoy, digamos, inmunizado y se acabó. Es una muy buena pregunta, Hernán, porque las vacunas dan, por un lado, la protección individual. Las personas que vacunan saben que si esa vacuna tiene alta eficacia, la probabilidad de que tengan la enfermedad es baja. También las vacunas, lo que hacen esa persona, puede ser que no lo protejan de la enfermedad, pero sí lo protejan en lo que significa la complicación. O sea, las personas reciben una vacuna, se puede infectar levemente, y lo que disminuye es la probabilidad de complicación, interlace, respirador, etc. Entonces, eso es por un lado. Después está lo que dice usted, Hernán, que la colectiva, mientras yo tengo más cantidad de gente vacunada, la gente que no está vacunada está protegida, porque los que están vacunados no hacen circular el virus. Esto pasa. Ahora, la buena noticia de esta información, si vuelvo a decir, es la información periodística del laboratorio Pfizer, del laboratorio ruso, porque no solamente, o sea, solamente es una información periodística. Le digo, no es que el Ministerio de Salud tiene una información más potente de esto de que nosotros no las conocemos. Todavía no se hizo la información oficial científica de Pfizer y de las vacunas rusas. Entonces, todavía no conocemos. Pero sabemos, si creemos a esta información científica, que tiene una eficacia más del 90%. Se estimaba que se iba a aprobar la vacuna con una eficacia del 50%. Con una eficacia, ¿esto qué quiero decir? A ver, mire, voy a parar un segundo para poder aclarar esto, dando tiempo a este pensamiento. Si yo tengo una vacuna que es 70% de eficacia, se sabía que debo tener el 70% de la población mundial vacunada para que la pandemia esté absolutamente controlada y entre en vías de erradicación. Con vacunas al 90% o más, cabe toda la probabilidad que sea menor de 70, puede ser 50. Entonces, eso es una muy buena noticia. Ahora, lo que hay que confirmar con los datos científicos es que sí es 90%. ¿Por qué? Porque una cosa son los estudios de fase 3 de investigación, que puede ser 90%, pero en vida real, en fase 4, es cuando la gente se piensa administrar, en vez de 90 tenga 70. Está muy bien, doctor, ha sido muy amable. Como resumen, esperamos lo mismo de siempre. La Argentina no va a ser una excepción, esperamos ver qué pasa. Exactamente. Bueno, gracias, querido amigo, muy amable. No, por favor. Que tenga un buen día. Hasta el doctor Roberto de Barra. Gracias.